Sí, mira, la Mutual lanzó una campaña en conjunto con el Refugio Nocturno Cura Brochero. Esta campaña consiste en que la Mutual, bueno, entre todos los que también estoy yo, vamos a armar frazadas tejidas con lana a crochet o a dos agujas. Lo que nosotros estamos juntando ahora son cuadraditos tejidos. La gente puede elegir la metodología que quiera. Dos agujas, crochet, la lana que quiera, el motivo que quiera. O sea, la idea en este caso es ayudar a la gente que no tiene un techo fijo y sobre todo ahora que se viene el invierno y que dicen que va a estar muy frío. ¿Cómo surgió esta idea? La idea en realidad surgió, bueno, porque a mí me gusta mucho tejer y se lo planteé acá a la Mutual donde nosotros trabajo. Obviamente me dijeron ahí nomás que sí, que tenían todo el apoyo. Así que bueno, junto con otras personas acá de la Mutual empezamos a hacer los afiches, a juntar lanas. Ya los socios, por suerte, ya han empezado a traer los cuadraditos, han empezado a traer ovillos que pueden ser con o sin uso. Eso es, o sea, como está la economía ahora, pueden hacer lo que quieran con eso. Nosotros los vamos a armar a los cuadraditos, los cosemos y después los llevamos al refugio para entregarlos ahí a la gente que los necesita. ¿Hasta cuándo hay tiempo de colaborar? Para la recolección, tanto de los ovillos como de los cuadrados, hasta el 31 de mayo. Tendremos lo que queda de abril más mayo para que lo puedan traer. Recordemos, ¿dónde está ubicada la Mutual? Esto lo pueden llevar a cualquiera de las sucursales, a nuestra casa central, que es en Juan B. Justo 364, en la calle Uruguay 890, al lado del sanatorio Punilla, o en Los Sauces al 400, en Barrio La Quinta. Es la primera vez que se hace, ¿no? Sí, en la Mutual es la primera vez que se hace esto. Como justo el refugio estaba necesitando ayuda, nos pareció lindo darle un cambio a esta ayuda, que siempre es alimentos perecederos, que los llevamos la vez pasada. Entonces decidimos hacer esto. ¿Y cómo reaccionaron desde el refugio con esta propuesta? La verdad les gustó mucho, están muy entusiasmados. Ellos también querían colaborar con el tema del tejido, y sobre todo del armado, de las frazadas. Así que la verdad es una propuesta muy linda, sobre todo como le pusimos que era tejiendo con amor, que sobre todo eso es lo más importante. Ya de crochet es lindo, es una terapia para muchos, y sobre todo si lo hacemos con una buena causa, que sería esta, es mucho mejor.